Decidí inscribirme en INTECAP debido a que varios conocidos míos me habían recomendado mucho este lugar y ahora son profesionales en sus áreas. Creo que es necesario capacitarse debido a que te brinda conocimientos tanto teóricos como prácticos. Los retos que he superado han sido un poco la educación a distancia, tener ese conocimiento y poder venir a aplicarlo aquí sin estar presencialmente. También he podido aprender a programar y dominar la electrónica básica. ¡Supera todo! Admisiones 2021. Llámanos al 1565 o visítanos en intecap.edu.gt